Intoxicación Los productos que pueden ocasionar una intoxicación por vía oral son muy variados. Lejías, detergentes, alcohol, alimentos en malas condiciones, etc. Nuestra actuación más correcta será Identificar el producto ingerido por el accidentado Tranquilizarle y llamar a toxicología y a los servicios médicos informando qué producto ha ingerido. Una vez hecho esto, se provocará el vómito con el fin de expulsar el tóxico hacia el exterior, salvo cuando éste sea del tipo de ácidos fuertes como sulfúrico o nítrico, o alcalis fuertes como sosa o lejía, ya que la acción corrosiva de estas sustancias hace que las lesiones que provocan se reproduzcan durante el tiempo. A continuación, daremos a beber un litro de agua para que así la concentración del tóxico en el estómago sea menor. Recordemos Identificar el producto ingerido por el accidentado Llamar a toxicología y a los servicios médicos informando qué producto ha ingerido Provocar el vómito con el fin de expulsar el tóxico hacia el exterior, salvo cuando éste sea del tipo de ácidos fuertes como sulfúrico o nítrico, o alcalis fuertes como sosa o lejía. Dar a beber un litro de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!